Adivinad quién ha sido arreglado hoy, mi cara no, pero mi iPhone sí, así que ya tengo iPhone, al fin, y me voy a decir porque me acabo de gastar, y me va a acostar hasta de la mañana viendo Los, porque no sé si lo he dicho, aquí sí que no lo he dicho, pero en You know, sí, que me dice un montón a Los, ha perdido, porque es la mejor serie del mundo, o sea, me he viciado, en un día me he visto seis capítulos, seis capítulos, aunque te dice seis temporadas, en plan, o sea, no sé, son unos cuarenta minutos que se pasan súper rápido, o sea, a mí me gusta Orange, Ethanic, Black, pero esos cuarenta minutos de Orange, Ethanic, Black, algunas veces me hacen muy, muy, muy pelados, y bueno, en octubre, pues, empiezo American Horror Story, aunque es época de colegio y tal, voy a ver American Horror Story, además de ver que lo todo, o sea, jueves, que no sé si, bueno, el día que lo echen en, y en cuando estáis ya se titulaba hoy, porque, oye, como se llama la otra temporada de... era de Freak Choke, no la vi, la vi muy atrasada, porque a lo mejor no me gustaba verlo en subtítulos, o no me federaba al doblaje en español, o no tenía ganas de ver American Horror Story, pero lo voy a ver en el día en que lo sustituyen, porque es la hostia, ¿vale? Y eso, voy a ver los, a tope, porque todo el mundo decía, de muchos twitteros, muchos youtubers, los es la hostia, es la mejor serie, y ayer, y ayer dije, porque yo no hago que, bueno, ayer, ayer, bueno, ayer por la noche, empecé a ver el primer capítulo, lo vi diez minutos, y ya, pues, me he visto ahí un montón de capítulos, y me encanta, o sea, me encanta. Acabamos de venir de la playa, vale, y eso, tenía 50% de batería, de al iPhone, y se me ha apagado, porque, claro, me la han venido a reparar el iPhone a las 10 de la mañana, y entonces cuando terminaron, era las dos y media, os puse a cargar el iPhone, y fuimos como a las 12, a las dos y cuarto, y entonces, pues, sí, pues, sí, pues, entonces se ha cargado 50%, y eso, al final iba a leer a la playa con el móvil, bueno, en Wattpad, porque ahora mismo estoy leyendo Casadores de Sombra, las historias, a mí me gusta más Wattpad, leer las historias, libros, de autores que hayan salido publicados, es decir, por ejemplo, Casadores de Sombra de Cassandra Clare, es una autora profesional, por así decirlo, y otras historias, que también hay autores profesionales, o sea, en Wattpad, hay gente que lo hace por afición, como yo puedo escribir por afición, y lo hago, o, yo que sé, un autor, que escribe en Wattpad, pues, yo que sé, para buscar la forma de dar a conocer sus libros, ¿no? Otro también me gusta más historias profesionales, ¿no? Es que no me gustan las historias, yo que sé, de que los hagan por afición, la verdad que no, pero me gustan más, pues, los libros que salgan, en vez de comprármelos, pues, los leo digitalmente, algún día, pues, me leeré alguna historia en Wattpad, de aficionado, o algún autor no conocido, que haya publicado en Wattpad, porque, bueno, ahora mismo, después del fenómeno este de After, he visto la librería del corte inglés, en plan pegatinas de, si te gustó After, te gustará este libro, y también ponen fenómeno en Wattpad, así que, ahora mismo, autores, pues, bastante conocidos, es decir, libros bastante conocidos en Wattpacks, se están publicando, y eso es algo que a mí me encanta, porque, la verdad, Wattpad es una plataforma para darse a conocer, y muy guay, la verdad, a mí Wattpad, pues, me gusta más, yo que sé, que la aplicación que viene de e-books, que vale dinero los libros, algunos son gratis, que son conocidos, pero Wattpad es gratis, y, la verdad, es una forma de darse a conocer, y me encanta que, que libros que tengan millones de visitas en Wattpad, pues, se publiquen, la verdad, es guay, me encanta eso, y, no sé, es una buena forma de darse a conocer, como YouTube, YouTube sirve, pues, para darse a conocer, por ejemplo, yo que sé, un actor, pues, hace sketch, y se, sketches, y se da a conocer en YouTube, pues, escritores se dan a conocer, Wattpad, así que, es muy guay, y es el fenómeno de internet, hay muchas plataformas para darse a conocer, si te gusta escribir Wattpad, si te gusta, yo que sé, actuar, o la edición, o todo, todo el mundo de audiovisuales, pues, YouTube es una forma de darse a conocer, hay muchas cosas guay para darse a conocer, la verdad, por ejemplo, SoundClack, que es, eh, es para dar a conocer, yo que sé, tu música, así que, está muy guay, o Instagram para darse a conocer fotógrafos, así que, para el mismo internet y las aplicaciones, está muy guay, para darse a conocer, así que, eso, que está muy guay, todo. ¡Gracias!